Yo no quería ¡Wow! ¡Qué locura! O no sé dónde hacérmelos Es decir, tenía pensado o aquí O aquí O en la pierna Tipo Tipo aquí O aquí Mira, mientras no hagas la locura de hacértelo Aquí en el pecho de lado a lado Un ojo aquí Mira Este es muy grande En este caso, vale, aquí tienes el brazo un poco chiquito La verdad Pero yo creo que por una pierna Tipo aquí en el gemelo en un lado O detrás O sea, vas en plan ¡Uh! Ahí mola, ¿eh? ¿En verdad? O sea, yo creo que aquí quedaría guay Y te queda aquí cerca Y te queda aquí hueco para tatuarte ¿Esto duele? No, la verdad es que no, que va a ser de cómodo ¿No? Chat, más uno si este es el lugar Bueno, mira, ya que estamos os enseño todos mis tatuos Menos uno Menos el del culo Menos el del culo Tengo la mejor decisión de mi vida De la que para nada me arrepiento Que es el tatuaje con tres amigas ¿Qué es esta puta mierda? Se supone que es una corona Pero parece una verruga Y me lo quiero quitar con láser en algún momento Una corona que de ¡Ay, mi princesa! De que soy una reina Tengo esta M Que en la hice, ya sabéis, cuando murió mi hermana Por su nombre Por dentro tengo esto Que es una tontería que me hizo mi hermana pequeña Cuando empecé a tatuar ¡Ay, Dios mío! Ya, y luego tengo un corazón partido por ahí Pero se está borrando que firmas Tengo las reliquias que ya las he enseñado El culo que no lo puedo enseñar ¿O sí? No Y ya está Sí, ya está Pero te va a remangar esto un poquito ¿Ha ido el huevo? Yo creo que no Yo, que no te meta miedo el chat El chat está miedo Te quieren meter miedo O puede que sí Sergio, Sergio, por favor Soy bastante poco tolerante al dolor Yo te lo voy a hacer Yo te lo colocaría aquí así Porque evitamos el tendón de la zona del hueso de aquí Yo estoy aquí Vamos a empezar, ¿vale? Pero primero es hacer lo de... Para que veas el dolor, crack Sí, 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 sí Lo voy a hacer, lo voy a hacer Seguro, ¿eh? Sí, está ¿Bien? Es una barriga más corta A ver si se ve bien mejor ¿Bien? Sí, yo creo que es mejor Lo único que tú te vas a hacer es para eso Es para la vacunación ¿Y qué te ha dejado el santo? No, te he dejado un gran poco Por favor, por favor, por favor Yo no quería Repaso por ahí una cosilla y estamos con este Ok ¿Has visto? Es que literal cinco minutos ¿Ya? A ver Qué lindo Eh, ¿dónde me hago el otro? ¿Las chivas a la cerda? ¿Esa es la misma pierna o diferente pierna? Es que tengo que cuenta, David, que cuando te hagas otro tatu Ya llegan un punto, si te haces más tatu Es que te va a gastar a tener las mismas dudas siempre En la misma no en otra Porque tal Y siempre va a haber una en la caja Claro, pero además tienes que ir turnando, ¿no? Para que vayamos siendo más o menos Claro, pues la siguiente tocan esa Y tendrás dos en uno y dos en otro ¿A qué lado? Derecha o izquierda Derecha ¿Cruces? ¿Cruces? La que yo digo Vale, número izquierda El otro derecha, ¿no? Creo que ha salido izquierda Hemos dicho el número izquierda, ¿no? Eh, sí No, ha salido de gana ¿Sale de cara? Ha salido de gana Pues ya está a izquierda, da igual Pues vale, pues en esta Pues derecha Hombre, a ver, ha salido así Los ojos que son solo también delineados Eh, no Y esa sí que tiene relleno Apóyame aquí un momento Qué guapo va a quedar, creo Yo creo que además Yo no salto nada más Es verdad, parte de la duela A mí no lo hagas tapeo Para seta, 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 seta La gente Muy mala Quiere ya hacer daño Ya Está preciosa Yo también lo creo Y que me ha quedado Y que me ha quedado ¿Cómo se siente el dolor? A ver, en algunas palabras ni se nota Y en otras es como que raspa Pero bueno Dentro de que cabe Un poquito No, no, de lo que cabe O sea, si siempre tú Debes así me tatuaría entera Pues ya sabes Cómo intentes que tatuar Te falta Kashi ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para Ahora me la va a hacer Solamente viciar Y el otro del fantasmita También ya se ha terminado Así que luego 20 minutos Yo estoy aquí solo Para reírme de Adi ¿Y cuál es el sentido? De los ojos ¿Te quieres tocar un pipote? ¿Te puedes caer? Bueno En plan Por lo menos tiene sentido De los ojos Que está bien, Abby Está lindo Están muy bonitos Reina ¿Te duele? ¿Nada? No digas bonito Re linda Re linda Precioso No vale Pero no está lio No, no, no No está lio Voy a mirar Este todo ahí A ver Voy a poner un poquito Ahí la lina Voy a poner un poquito Ahí el relleno Esto no entra al momento No, yo ya estoy Ojo, eh Bastante inclinado, la verdad Bastante inclinado Pues mira Con el pantalón Que no se te baje ¿No vas a poner? Para que lo pides Ya te pongo Con fin Ay Puedes caminar A ver Soy libre Guau Que locura Ha quedado guapísimo Tío Está guapo Está muy guapo Me gusta mucho Bueno señores Espero que os haya gustado el stream Seis divertido Creo que ha quedado muy guay Y eso Nos vemos O mañana pasado Chao Esto Esto Hostia Tío O sea Me recuerda un poco A lo del cascable Que te he dicho antes Sí, sí El pitito Vamos a ver